Comprendeo, que algo pasó entre nosotros, ya no es la misma de antes, ya no. A mí me enloqueciste, a mí me hipnotizaste, pero yo no me di cuenta de que solo nunca había miedo de dos. Fue tu culpa, todo, todo, fue tu culpa. Me abandonaste con las manos en la casa, y me tiraron mil años en la prensa. A mí yo estaba bajo esto, pensaba en ti todo el tiempo, y yo no sabía qué pensar más, más. Me hipnotiza tu mirada, me hipnotiza todo tu cuerpo, me hipnotizaste como me hacías, me hipnotiza todo, mamá, mamá, mamá. Me hipnotiza todo, me hipnotiza todo, si podía, explícate mis palabras. Te diría algo, que te quiero, te quiero con todo mi alma, te quiero con todo mi ser, te quiero con mi alma. Y yo no más, me voy a la verga, me golpeo en la cara, me pongo con un alma, y después me voy a la nieta con la luna. ¿Quién estás? No sé qué soy yo.